Y los pobres formados iguales felizmente creyendo mentiras Unos cambian su estilo de vino por armas que nada aportan Unos miran siempre el reloj, otros esperan que pase la vida Unos sueñan con salir de pobres y otros con comer algún día Y los pobres formados iguales felizmente creyendo mentiras Unos cambian su estilo de vino por armas que nada aportan Unos miran siempre el reloj, otros esperan que pase la vida Unos sueñan con salir de pobres y otros con comer algún día Pasa el tiempo y todo sube igual, con puta frustración Trabajando no se sale de pobre ni escribiendo canciones Condenados y sometidos de por vida en una jaula donde no hay salida Y por las noches, robo fijo, explorando algún camino Y nada claro, todo está nublado, da lo mismo estar perdido Pasa el tiempo y todo sigue igual, con puta frustración Trabajando no se sale de pobre ni escribiendo canciones Condenados y sometidos de por vida en una jaula donde no hay salida Ganas de libertad, deseos y sueños rotos Salarios que parecen limosna, vivir no es para todos Ganas de libertad, deseos y sueños rotos Salarios que parecen limosna, vivir no es para todos Y por las noches, robo fijo, explorando algún camino Y nada claro, todo está nublado, da lo mismo estar perdido Ganas de libertad, deseos y sueños rotos Salarios que parecen limosna, vivir no es para todos Ganas de libertad, deseos y sueños rotos Salarios que parecen limosna, vivir no es para todos